Voy viendo el equipo que tienen No hay min CB No sé si pido una velocidad de ataque a la chiquitita No sé Bueno, sí Bueno, quizás no tenga que haberlo hecho Es una Nami, una CB Quizás juegue un poco safe A lo mejor hago una Q por ahí perdida Pero bueno, esta se me mola su skin Cuando falle la Q Ya, es que es eso Si no, no O cuando yo le dé con la W Vas con Nocturne A ver si puedo hacer un básico Q Y al menos una niebla Es que esa mierda me da también niebla Puta no Joder Pues nada, chico Agua Yo sé que os podéis suscribir de manera gratuita en Twitch Con Twitch Gaming Hay que tener el sorteito Que quedan 3 suscripciones solo Para llegar al sorteito Bueno, al menos la media fue aumentando A ver, hoy es domingo Y mañana es festivo Así que imagino que esto también suma bastante Pero al menos la media de Big World se aumentó Desde que volví Llevo, ¿cuánto llevo? Una semanita, ¿no? Haciendo directos, creo, más o menos Después de tanto tiempo Después de meses Después de No sé Dos, tres meses o así No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están guapísimas las Kindles Vale, es Nami Sí, bien A ver qué tal Y su jungla son fit Estamos mirando los efectos de Ash Ni hable tapar el cuerpo Nivelito 2 Ay, no tengo ni marcas del W Fuck Claro, que jugué antes con otro champ Ahora, ahora sí Ahora sí Ay Tienes a mera me jode Pero no tengo su sustain Así que Toma Todo lo bocan niño Vete orito Está bien Vale ¿Le han ejecutado en jungla? ¿Una fit? ¿Lol? Sí, se murió acá Vale, ya está En la niebla Vale, tengo siete nieblas Bueno Lo tocado Bueno No Lo tocado ¿Quién? No 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 Te voy a ir No 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 Espero que no mejore el back, espero que no, no lo dudo, vale. No pierdo ningún meme, espero que no pierdo ningún meme. Perdido. Está bien, está bien. Al menos se han echado bichos arriba de top, que han estado ahí contra Fid. Fid está en top, vale. ¿Has perdido gordo o qué? Sí, triste. Ah, que shit. Y ese minión también. Es que prefiero pillar a Nami antes que a CV. Eh, cuidado. Habría que guardear, la verdad. Pero, es ese mid. Bueno, me queda una cuenta de niebla. Está bien, habré conseguido tres o así. Más o menos. Ah, sí. De otro que cabe. Vale. Vale. Vale, que mierda. Este sí. No. 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 Sí. Le di. Me dio. Ja, ja, ja. Tengo la W. otra vez. Ya que la? Le da a la otra. Ay, malo. Qué pena. Mala, mala. nocturna hasta que no tengo nivel 6 ay, se han quedado están quedando todos los minions están bien debemos ir a ayudarlos pero, ¿y por qué no han ido a por Nami? no entiendo ay, Dios santo no entiendo por qué no han ido a por Nami se había hecho un sandwich a la sola es que no sé qué coño están haciendo voy a farmear, me voy a perder más si, todo farmeado por cierto, tengas cuidado pultear aquí si nos puede pultear desde acá ya, 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 no tengo guard ¿por qué no tengo el amarillo? ¿le supone que si no compras, se compra solo? si pues no lo tengo ¿ves? no lo tengo y entonces, como tiene dos de prestación de visión no lo sé chicos, ¿alguien lo entiende? cuidado con la red feed cuidado algo me dice que está feed en bot si, por eso se ha metido tan full la otra está aquí, está aquí cuidado cuidado si, si, si a ver, va a ser que está por acá y ya vamos para terceros no importa el tiempo ya viis, al menos se está haciendo Heraldo vale, ya está era para recoger la niebla vale, lo guardado la he vuelto a perder no le he dado por eso, porque digo, así no pierde me han quedado entrepesado a ver, vamos a hacer esto por ahí no tengo guardado va, tenía que haber hecho flash qué pena no tener R ahí y no, tenía que retirar la R a Johnny, habría salvado a Seth pero bueno, está bien está bien, está bien al menos vale, ya tengo la R no me mola un saludo, Becam hay mucho que no te vea por aquí cuidado, cuidado estoy allí, pero cuidado no te vea nada espero que tengo que comprar acá hay 15 de venta tengo que ver voy a poner el pink No puedo portar la wave Uy, te quedo con tu minion Si, por la niebla Epic fail Ay, perfecto Si, pero han dejado de venir Vale, buena Vale Joder, puto minion, es que en todo el medio los minions, en todo el puto minion Joder, puto minion, tío No, se han posicionado super bien los minions Me han hecho un counter bestial Cuidado Hay que saber flasher esa Uy, uy, uy Hay que saber flasher la Q de Phil Oigan, la manera es darle BLM para la Q Me guardo acá Acá está, mira Ok Uy, la trolear ¡Losotas! Joder, tío Es que no llegan, tío Puta alcance de mierda Aún no tengo Ah, fatal, tío Me tengo que pegar muchísimo más a la pared Oje, como haces un fail click Ya la mierda se te va El potfinding El potfinding Viene, ¿no? Vale, vale No, no le diste Estoy tanqueando, dale Si quieres Vamos a probar Ahí está Cuidado Tengo la barrera Está calculado, pero no me esperaba a fit Está calculado, pero no me esperaba a fit Y Yone también Ay, se me ha quedado muy bien Que pena Me canceló a otro ataque y se lo ha pegado a mí Puta fida No me lo esperaba No, pero ya estoy bien Bien, vuelvo a tener el guarda Tío, pero ¿qué cojones? ¿Por qué se me quitó, tío? ¿Lo venís sin creer antes? ¿O qué? Luxan Un saludo, Luxan Un saludo, CDT Un saludo, Jesús Para todos los que me estiveis viendo desde YouTube Pasad a mi canal de Twitch Ahí os dejo el enlace Luxan Primera vez que participan en el chat Ah, sí me gusta Pues espero que Se soga, tomo la moto Es lo que hacen Pues espero que Que active la campanita Voy a romper el ping, ¿vale? Ah, hijos de puta Lo han cambiado Oh Está en el turn Para que Uh, mi sed Tiene la R Cuidado, cuidado No, Fid Estaba aquí, tío ¿Qué cojones hace Fid aquí otra vez, tío? Aquí En estas putas hierbas, tío Que puto plasta, tío En serio Hostia, puta Yo no me lo esperaba para nada Vamos a ver Where is a un Ah, estás en Twitch Sí, tío Vale, bueno El set ahí Uff Otra vez campeón Del puto Fiddlesticks, tío Ah, ilusión No, pero Asward Sí, sí Desde luego Pero, tío Es muy plasta, tío Muy plasta Que rompan la torre ya, tío Por favor Me voy a top Vamos a top Aprovechando que Esto está en el bot No tengo la R Qué pena Si no, se la te ha sido Ahora Uh, el morde, tú Que asquito Que asquito No creí que fuera a morir Porque ha muerto Tanto se ha metido en la esta ¿En serio? What? Qué cojones Pues si la se le tira la QL Evidentemente Pero no creí que fuera a morir, tío Vamos a pulsar a full Y luego ya le voy curando Me ha dejado de piedra Te llegaré al corazón Al menos rompo top Y luego ya le voy curando No me ha dejado el Nami Están lobos Están lobos Ay, lo pequé Nada, es que si nadie viene aquí Se murió este man Eh, tiro la R Para que aguante un poco más Ay No Vale, a ver Salió worth it Pero Ay, le quería quitar la niebla Uff, muy mal Lo he echado ahí yo Amo Miki Ay, un besito Ese soporte es un buen champlá La verdad Eh, Nami Ah, jajaja Vale Tu te asisto Aquí me la he jugado bastante La verdad Vale, me he puesto la barrera Y como si no Me he puesto la barrera Y ha sido Dumbas y me la han roto Bueno, estoy haciendo el tontito Así que tampoco Muy mala nocturna ahí Tirando el heraldo Esa Muy useless Morde tendría que estar pulsando Y se está haciendo el red Ahora tendría que estar pulsando Bot Morde Tengo que probar esa build Amo Miki Espero que Que active la campanita Esa pistola está bien Final Fantasy Que pistola Hace un juego Que no juega Ningún Final Fantasy Tengo un puto guard a ti, buen enemigo vamos a seguir, se comió la air quédatelos hay ese ahí, se está mal posicionado si, no, ese lo hace, lo hace pero el molde tiene ETP mejor déjalo por ahí multidefit en 0, ah, el que está por ahí ok, pues ya está baron, baron yo quito el guard vale, buenísimo vale me lo ha alejado, jeje, qué cabrón eh, what eh, qué coño joder, lo que mete el fit ahí ha sido cagadísimo bueno, morde está ahí a ver si puedo ver madre, chaval lo que han metido ahí en 0, eh hostias muchísimo daño, tío ah, pues muchas gracias jajaja, amo Mickey ahora estoy más dándole al tema de de Twitch, bastante más llueve sus guías bien Willy así me gusta, jajaja esta R le va a pegar mmm, es la que tiene la escudita así en 3,5 segundos vale que viene a usar la fruta no me la deja bueno, bueno al rey me habría venido algo guay yo creo pero pero bueno, tampoco viví tan bien así que estoy jugando un poquito con esta partida un poquito bastante si el de esta por acá vale esa ulti ya nocto yo que le sobraba a ver bueno si le puede tirar la ulti por acá no, tiramos nosotros primero, nosotros ganamos tiramos Nash ajá, efectivamente ese es el real no lo siguen, no lo siguen no me ha dado tiempo 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 a tirar el flash si no se le habría juguido la R all in eevee all in eevee vale, bueno está bien boost el azaleño vale, bueno el de esta vio está muerto vale, solo está Sion y Siv vivos ahí están nada pero en modo de romper podría haber intentado en vez de hacerse el minion darle al in eevee no mate lol bueno vale, pues in eevee y sin eevee y sin eevee y sin eevee tengo la R va, voy a tirarla crisis va, vale tanto de mi vale, pues uuuh y drake ultima drake alma también hostia de puta madre guau chaval dragonaje dragonaje x y 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 ¿Te cojones? ¿Qué ostión me ha dado? Qué puto ostión me ha dado si vi con la cuchaval. ¡Vole! En serio, Jack. ¡Gracias!